Acabamos de terminar la última mesa de diálogo llamada Docencia e Investigación. Nos encontramos con... Olivia Fragoso Susunaga. ¿Quién nos hablará un poco sobre lo que vivió? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues fue una experiencia muy interesante porque reflexionar con compañeros y compañeras que vienen de la sociología, del diseño, específicamente de la arquitectura, de la ingeniería y del arte, pues fue muy enriquecedor para comprender cuál es la postura que tenemos institucionalmente con respecto a la inteligencia artificial y cómo podríamos pensar en hacer diferentes prácticas en torno a esta actividad. ¿Y cómo afecta la inteligencia artificial en el área de la docencia y la investigación? Bueno, es un reto. Ahora ha quedado evidenciado que, si bien es cierto que la tecnología, particularmente la inteligencia artificial generativa, como la conocemos, estas herramientas como ChatGPT o MidJourney o estas cuestiones, no es algo nuevo. Sí es cierto que el que se hayan popularizado y que las tengamos tan al alcance de la mano, pues es algo reciente. Sobre todo, lo interesante es que nosotros tendríamos que ver la forma en la que vamos a recuperar estas experiencias para hacer que el alumnado pueda tener mayor oportunidad de desarrollar sus habilidades, sus competencias, su forma de ser y todas estas circunstancias. ¿Cómo considera que estas herramientas de la inteligencia artificial están ayudando o están detenorando la situación educacional? Bueno, yo creo que la tecnología tiene una contradicción que está inherente. Es algo muy, muy, muy bueno y al mismo tiempo puede ser algo muy, muy, muy malo. ¿De qué depende? Depende indiscutiblemente de cómo la usamos y cómo la miramos. Un poco lo que se platicaba en la mesa es que si tenemos una postura crítica, podemos pensar la manera en la que el sistema en general está planteando el uso de ciertas herramientas para que nosotros podamos mirar el mundo de una forma y entender el mundo de una determinada manera. Si no lo hacemos así, si somos acríticos y si nosotros pensamos que la herramienta es un regalo de los dioses para poder generar y para poder crear y es libre y es abierta, entonces podríamos tener un riesgo. Entonces, tenemos riesgos y oportunidades. La oportunidad es la posibilidad de incorporar al sistema educativo, que además lo vamos a tener que hacer, este tipo de instrumentos. y cómo lo vamos a hacer. Por ahí se platicaba algunos ejemplos, por ejemplo, hacer exámenes, generar planes de curso, hacer ciertos resúmenes de algunos temas, algunas presentaciones. Pueden ser herramientas que un profesor o una profesora puede tener a la mano y que le pueden permitir capitalizar su tiempo y poder dedicar el tiempo en hacer otras cosas, en leer, en documentarse, en generar investigación, etc. Sin embargo, no podríamos nosotros pensar que vamos a tener la inteligencia artificial ahí y le vamos a pedir que nos resuelva la vida, porque no, eso no. O que nos genere las clases o que trabaje con el alumnado, que ella haga las preguntas, le subimos un texto, haz las preguntas y luego califica y yo no hago nada. No se trata de eso, sino se trata de capitalizar ese instrumento, esa herramienta, esa posibilidad como para enriquecer el proceso de docencia. En relación al aprendizaje también tenemos oportunidades y riesgos. El riesgo es que la gente crea que ese tipo de herramientas están ahí y van a resolver todo. Me va a hacer los resúmenes, me va a hacer los mapas mentales, me va a hacer las tareas, me va a hacer todo y yo no voy a tener que hacer nada más que estar jugando, estar resolviendo otras cosas, haciendo otras cosas que no tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la oportunidad sería lo mismo, tener un elemento que en algún momento me pueda servir como para poder hacer las cosas más fáciles, capitalizar mi tiempo, organizar mis cosas, generar estos apuntes o estas ideas, irlas relacionando con otras. En eso creo que puede ser como muy rico. Ok, la verdad es que es muy interesante lo que nos comenta, así que siempre investiguen, chequen que la inteligencia artificial les está dando la información adecuada, porque como ven, es un arma de doble filo. ¿Algún otro comentario que quisieras darle a la comunidad? No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial y a ninguna tecnología, no hay que endiosarlas tampoco, hay que darles el justo medio. Mucho riesgo y muchas oportunidades y hay que divertirse con ellas, sobre todo es divertirse con ellas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Esta fue la última actividad del día de hoy, todavía tenemos el foro el día de mañana con unas actividades todavía más interesantes para que no se lo pierdan y sigan un poco lo que estamos haciendo, están las transmisiones a través de Facebook y YouTube para que si se lo perdieron lo puedan consultar ahora.